Te dejaré libre el camino y de tu vida me borraré Me iré muy lejos para no verte y así más pronto yo te olvidaré Te dejaré libre el camino y de tu vida me borraré Me iré muy lejos para no verte y al fin de cuentas sobreviviré Porque sabes que te quiero y te aprovechas Porque sabes que yo no renunciaré Yo te amo y no quiero que me dejes Sin tus besos yo no sé qué voy a hacer Quiero que nunca me dejes Que nunca me vuelvas a partir del corazón Porque yo quiero entregarte todo mi cariño y también mi corazón Porque sabes que te quiero y te aprovechas Porque sabes que yo no renunciaré Yo te amo y no quiero que me dejes Sin tus besos yo no sé qué voy a hacer Quiero que nunca me vuelvas a partir del corazón Porque yo quiero entregarte todo mi cariño y también mi corazón Quiero que nunca me vuelvas a partir del corazón Quiero que nunca me vuelvas a partir del corazón Que nunca me vuelvas a partir del corazón ¡Gracias!